En ese ritmo de Javier, en ese ritmo de Javier Moviendo, moviendo con ese cuartito que va delirando Y ahora, ¿dónde están los solteros y dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros y dónde están las solteras? Chica mentirosa, chica bandolera Chiquitas La saco Sienten ese ritmo, el ritmo que mueve el Perú Ahora, chicas, cantamos Cucu, cu, 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 cumbia Eh, no, no, eh, eh, eh Esas dos soquitas que ayer me velaron Esa es tu boquita, que ayer me besaron Esos tus ojitos, que ayer me miraron Esa es tu boquita, que ayer me besaron Y sigue la buena onda Siempre, siempre, con tú, Javier Hoy, mañana y siempre, en el corazón de todo el Perú Eres bonita y bandidosa, tuya no sirve para el amor Eres bonita pero bandidosa, así no sirve para el amor ¡Vamos ahora! Tienes corazones de piedra, tú no tienes sentimientos Para que entonces darte amor ¡Más arriba, chica! Tienes corazones de piedra, tú no tienes sentimientos Para que entonces darte amor ¡Oye, Javier! Tienes corazones de piedra, tú no tienes sentimientos Tienes corazones de piedra, tú no tienes sentimientos Hoy sé que todo no fue malo Porque tú no tienes sentimientos Porque tú no fuiste para mí ¡Oye! Viejos sin barruensas buscan vida Mala vida, porquería, chupa, chiche, anas y kiki ¡Yan, ñan, ñan, ñan! ¡Edgar Florencio! ¡Se cantaron, chicas! ¿Quieren más? ¡Ay, sí! ¿Quién está cantando? ¡No, está bien! ¡Y la buena onda! Te has marchado, amo el mío Y la noche se ha callado Te has marchado, amo el mío Y la noche se ha callado Pese a todo yo te espero Como un loco que tú no vuelves Pese a todo yo te espero Como un loco que tú no vuelves Atormentado Por los días que no te veo Por las noches que paso sin ti vida mía Oye Javier ¿Por qué sufro por ese amor? He recorriendo Vaya montañas Para decirte eres amor He recorriendo Vaya montañas Para decirte eres amor Y como un loco abandonando Lloro muy triste desesperando Y como un loco abandonando Lloro muy triste desesperando No lloraré más chichilla Porque te dejo un recuerdo Muchachito cargato De nuestro amor verdadero No lloraré más chichilla Porque te dejo un recuerdo Muchachito cargato De nuestro amor verdadero Van de las tolas Con cariño hombre La buena onda Con ganas Géleta de la Cruz En Lígica Y a Pachas Oscar Contoya Guaraz Guaraz ¡Otrita! A una hora ¿Qué vas a hacer? Por caprichosa ¿Qué vas a hacer? Solo te quedas Comprisionada Y ojalá un día No regreses ¡Alequiveña! A una hora ¿Qué vas a hacer? Por caprichosa ¿Qué vas a hacer? Solo te quedas Comprisionada Y ojalá un día No regreses Y para que baile Antonio Tolentino Castaña Duil Juanita E Isabel Domínguez Marcelo Manuel Inés Tolentino Allá en Buenos Aires Argentina Argentina Y nos vamos A Santiago de Chuco ¡Qué rico ritmo! Baila, baila, baila Baila La Quinta Es tu camineta Y siempre en Sacramento El Tivo ¡Braves! net ¡Suscríbete!